Nosotros somos una pareja joven, llevamos cuatro años viviendo juntos y bueno, no tenemos hijos. Al inicio de este confinamiento fue sencillo porque tengo la fortuna de empezar a trabajar desde casa y bueno, eso nos da la oportunidad de convivir más tiempo, compartíamos los alimentos, realizábamos los quehaceres del hogar juntos. Sin embargo, con el transcurrir de los días, empiezan a surgir situaciones familiares con la familia extensa y bueno, también presiones laborales para ambos. Aunado a esto, el encierro. Empezamos a tener niveles de ansiedad altos, poca paciencia, a desesperarnos e incluso a explotarnos. Por mínimas cosas y yo comienzo a sentir más carga de los quehaceres del hogar y del trabajo porque él empieza a distanciarse de las labores de aquí de la casa y bueno, esto hace que yo me desespere. En ocasiones cuando el encierro se sentía más y los niveles de ansiedad eran altos, tuvimos días en los cuales ambos nos maltratábamos pasivamente. Nos dejábamos de hablar de tres a cuatro días y solo hablábamos lo indispensable como el ya llegué o si quieres comer, sírvete tú. Esto hizo que nos alejáramos más, aunque viviéramos bajo un mismo techo. Lo platico con mi terapeuta, encontramos algunas herramientas y bueno, ya en los últimos días opté por platicar con mi pareja sobre lo que nos estaba sucediendo, él también me compartió lo que en su momento platicó con su terapeuta y bueno, llegamos a acuerdos, establecimos límites también y considero que eso es lo que nos ha ayudado. El compartir nuestras emociones, el entender qué es lo que siente el otro y sobre todo esa cercanía. No es sencillo, sin embargo el hecho de que cada uno de los dos ponga de su parte hace que las cosas vayan fluyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!